Porque nuestro amor la dejaste tirada en un bar Entonces pésame otra botella que no quiero volverla a encontrar Porque nuestro amor esta noche se muere en el bar Entonces pésame esa botella porque otra boca voy a besarle Hoy tú te vienes conmigo y quizás mañana cuando te vayas por la mañana No digas nada o quizás lo note en tu mirada Tú ya no busques más excusas si ese bobo a ti te gusta Dame a mí la parte tuya, ya no te quedes confusa Ahora hay otro en tu vida que curó tus heridas Vamos a beber, vamos a fumar y olvidar lo que hace mal Ahora hay otro en tu vida que curó tus heridas Vamos a beber, vamos a fumar y olvidar lo que hace mal Porque nuestro amor la dejaste tirada en un bar Entonces pésame otra botella que no quiero volverla a encontrar Porque nuestro amor esta noche se muere en el bar Entonces pésame esa botella porque otra boca voy a besar Yo estoy mejor aquí con la mía Vamos de noche y volvemos de día hasta que salga el sol ¿Quién lo diría? Viste, te fuiste y sale todavía Qué ironía, qué disfrutaría Ven a quien quiera mi cama vacía No creas que no vi tu llamada perdida Pero estoy muy busy viviendo mi vida Sorry Porque nuestro amor la dejaste tirada en un bar Entonces pésame otra botella que no quiero volverla a encontrar Porque nuestro amor esta noche se muere en el bar Entonces pésame esa botella porque otra boca voy a besar Cumbia 420 pa' los niños Se muere en el bar Lo dejo en el bar Se queda en el bar Porque otra boca voy a besar Se muere en el bar Lo dejo en el bar Se queda en el bar Porque otra boca voy a besar Y ahora que tú quieres no se va a poner Ahora me viste Te pones triste Sabes lo que vas a perder Soy aquella niña de la escuela La que no te gustaba me recuerdas Ahora que estoy buena pasa y dice Oh nena, oh nena Soy aquella niña de la escuela La que no te gustaba me recuerdas Ahora que estoy buena pasa y dice Oh nena, oh nena Baby ya volví Yo no estaríamos vivos papi na, na, na Cuando estamos acompañados solo bla, bla, bla Pero si estamos solitos mucho ma, ma, ma Tini, tini, tini Dale, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche yo soy tu bebé Aunque mañana somos amigas Amigo, porfa, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos